Música Una vanera das que empueño la frontera Tras amas galponeras de quien vive en el rigor Y poco importa si a serra no misionera Se levanta por varela los fandangos del interior Y un niño vello da muñeca calejada Que recorre a desinvernada sobre un pingo compañero Baila entre chido unos encontros da patroa Y esa vida muerto o abanereando no terreiro Una bailanta sin banera, vida y nada Es una estancia sin reguada, mi patrón Es rodeio sin ginechada, mi amigo Calcio sin chimarrón Mas cuando salta una vaneira da cordona A alma fica redomona, mi patrón Y a pionada se embala y va en brazada Y ya comeceo calorão Si, bota calorão Y ya comeceo calorão Y ya comeceo calorão Y ya comeceo calorão Levanta até defunto pra bailar da sepultura Y ya comeceo calorão Una bailanta sin banera, vida y nada Es una estancia sin reguada, mi patrón Es rodeio sin ginechada, mi patrón Y ya comeceo calorão Calcio sin chimarrón Mas cuando salta una vaneira da cordona A alma fica redomona, mi patrón Y a pionada se embala y va en brazada Y ya comeceo calorão Que calorão Bota calorão Alí que eu digo, companheira Pra quem quiser fazer maneira de respeito Meu conselho é um prato feito pelos neboia campeira Faça umas aulas e aproveite bem a prosa E convide o Sérgio Rosa ao traumatine da vaneira Uma bailanta sem vaneira, vida y nada É uma estancia sin reguada, meu patrón É rodeio sin ginechada, meu amigo Calcio sem chimarrón Mas cuando salta una vaneira da cordona A alma fica redomona, meu irmão Y a pionada se embala y va en brazada Y ya comeceo calorão Se termina, companheira Se termina, companheira